RTVC Noticias, emisión fin de semana. Duro golpe a las disidencias de las FARC. Cayó alias Chucula, uno de los líderes más antiguos de la organización y quien tendría planeados varios ataques en Arauca. Controversia por liberación de estudiante extranjero. Fiscalía no encontró pruebas para judicializarla, pero la policía insiste en que sí atacó a uniformados en protestas del pasado jueves en Bogotá. Joyner Leal a la picota. Fiscalía del caso pidió su envío a un centro penitenciario. Fue trasladado en medio de un fuerte operativo. Dentro de cinco horas terminará el uso obligatorio en espacios cerrados. La medida será para 12 ciudades y 293 municipios. En transporte público, hospitales y hogares geriátricos será obligatorio. Lluvias continúan generando estragos. En Taras, Antioquia, un niño murió por el desbordamiento del río Cauca. En Malambo Atlántico fue declarada la calamidad pública. Siguen los problemas con el PAE en Bolívar. 20 niños de San Jacinto se intoxicaron con productos lácteos. Los pequeños ya fueron dados de alta. En el mundo, intento fallido de Rusia por invadir tres áreas de Donetsk y Lutkansk en Ucrania. Zelensky y Putin fueron invitados a la cumbre del G20. Día glorioso para nuestro ciclismo. Iván Ramiro Sosa ganó en Asturias y Sergio Andrés Higuita en Romandía. Detalles en nuestra sección deportiva. El secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, aquí en la Feria Libre de Bogotá. Hizo un llamado de atención sobre el cambio climático. Información en minutos porque estamos conectados con la cultura. Buenas noches, bienvenidos. Somos el noticiero de todos. Lina, un duro golpe fue propinado por la policía y el ejército a las disidencias de las FARC en Arauca. Alia Chucula, antiguo cabecilla de la organización, fue dado de baja. Y es que, Amaris, las autoridades afirmaron que estaría planeando atentados terroristas contra la población y la fuerza pública en ese departamento. En un enfrentamiento en Puerto Rondón, Arauca, fue abatido alias Jaime Chucula, cabecilla de las disidencias de las FARC, señalado de asesinar a más de 150 personas y desplazar a familias obligándolas a abandonar sus hogares. Alias Chucula, más de 25 años de trayectoria criminal y terrorista en las disidencias de las FARC. Nunca entró al acuerdo. Se sentía tranquilo, delinquiendo y desarrollando sus actividades terroristas desde Venezuela. En la zona fueron incautados computadores, fusiles, pistolas y municiones. El operativo se hizo luego de una labor de inteligencia que duró más de tres meses. Fue un hombre de confianza de Iván Mordisco, principal cabecilla de las disidencias de las FARC, a quien delegaron para rediseñar esa operación criminal en el caso de Arauca. En el operativo también fueron abatidos cinco hombres de confianza de alias Jaime Chucula, que harían parte de su guardia personal. Y a las 7 y 3 minutos les contamos que una controversia ha generado la liberación por parte de la Fiscalía de la Mujer Estadounidense capturada el pasado jueves en medio de las protestas. El ente acusador afirmó que no hay pruebas de un ataque a los uniformados. La policía insiste en que fue detenida en flagrancia. En horas de la mañana, María Elizabeth Yalinelli fue dejada en libertad. Según el ente acusador, no hay méritos para realizar formulación de cargos. La policía ha insistido en que la ciudadana extranjera fue capturada en medio de los disturbios. Si es un hecho de connotación, que haya una persona de esas condiciones atacando a la Policía Nacional. Yalinelli fue trasladada a Migración Colombia, en donde se le adelantan un proceso administrativo con reserva. Por su parte, la Universidad de los Andes aseguró que ella ejercía su derecho a la protesta pacífica amparada por la Corte Constitucional. La Autoridad Migratoria de Migración Colombia debe garantizar en el adelantamiento de estos procedimientos. Pues si bien cuenta con un margen amplio de discrecionalidad, estas garantías fundamentales deben respetarse a todo ciudadano extranjero que está siendo sometido a un procedimiento de esta naturaleza. Al cierre de esta emisión, María Elizabeth continúa bajo custodia de Migración Colombia. Y en medio de un fuerte operativo, Jonier Leal, el señalado asesino del estilista Mauricio Leal y su mamá, fue trasladado del búnker de la Fiscalía a la cárcel La Picota. El trámite se da luego de que el fiscal del caso pidiera el envío de Jonier a un centro penitenciario. El traslado fue realizado hoy en la mañana y el encargado de la diligencia fue el Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía. Jonier fue llevado a La Picota, en el sur de Bogotá, en medio de un fuerte dispositivo de seguridad. Leal estuvo recluido en el búnker mientras fueron realizadas las audiencias preliminares y mientras se daba a conocer el preacuerdo con el ente acusador. El pasado 22 de abril, Leal se retractó de su confesión y dijo que no haría ningún acuerdo. A su vez, la jueza del caso y el fiscal reiteraron la decisión, lo que generó el traslado. En las próximas semanas, la Fiscalía hará llegar el escrito de acusación a un juez penal. Las víctimas esperan que Jonier también responda por el delito de tortura. Y la acusación por trata de personas a una amiga de Hernán Giraldo Serna, alias Taladro, y la captura de alias el socio, supuesto cabecilla del Can del Golfo, hacen parte del siguiente panorama judicial. La Fiscalía le imputó cargos a una mujer señalada de captar y custodiar a niñas que habrían sido abusadas sexualmente por el exjefe paramilitar Hernán Giraldo Serna, alias Taladro. Esta persona, supuestamente, ubicó a menores de edad para llevárselas a las fincas frecuentadas por Giraldo. Fue enviado a prisión alias el socio, supuesto jefe de la estructura del Clan del Golfo, encargado de custodiar a los máximos cabecillas en Urabá. Esta persona fue capturada y en su poder se encontraron los que serían los nuevos estatutos de la organización criminal. Esteban Ramírez aceptó ser el responsable de asesinar y desmembrar a su pareja el pasado 3 de abril en Bugavalle del Cauca. La Fiscalía le imputó al capturado el delito de feminicidio agravado y fue enviado a prisión. Un hombre que se hacía pasar por entrenador de fútbol fue enviado a la cárcel por presuntos delitos sexuales, con menores de edad. Los hechos habrían ocurrido en Barranquilla. El señalado no aceptó cargos. 7 y 6 de la noche. Tras dos años de su uso, en menos de cinco horas, inicia la eliminación del uso del tapabocas en espacios cerrados. Los colombianos se alistan para decirle adiós en 12 capitales y casi 300 municipios. La medida inicia a la medianoche y aplica para espacios cerrados como discotecas, centros comerciales, cines y restaurantes, entre otros. Son 12 ciudades capitales y 293 municipios que ya cumplen con más del 70% de su población vacunada los que dirán adiós al tapabocas. Medellín y Bucaramanga se sumaron a última hora a estas zonas. Estoy de acuerdo que en los lugares que no hay mucho flujo de gente, si se quita el tapabocas por motivos de respiración y eso, pues porque es más cómodo. Todavía hay mucha gente que no se ha vacunado, entonces pienso que en los lugares cerrados sí se debería mantener todavía como el cuidado con el tapabocas. Ya es como mucho tiempo ya usar eso y no veo nada factible seguir usándolo. Sin embargo, el tapabocas seguirá siendo obligatorio en el transporte público, hospitales y hogares geriátricos. En escuelas, colegios y universidades, la restricción se eliminará a partir del 15 de mayo. El Ministerio de Salud advirtió que ante la actual temporada de lluvias en Colombia, es recomendable, especialmente en menores de edad, continuar usando el tapabocas para evitar contagios de COVID-19 y otras enfermedades respiratorias. Y precisamente vamos a recordar algunas cifras importantes de esta medida. Pues miren esto, son 12 ciudades capitales y 293 municipios los que eliminarán esta medida de protección. A partir de mañana, son 18 millones de personas los que no estarán obligados a usar tapabocas en espacios cerrados. Y ojo, porque la medida aplicará para las zonas que reportan esquemas de vacunación superior al 70%, es decir, con mínimo dos dosis o con más del 40% de las dosis de refuerzo. Asimismo, revisemos, pues son varios los países que le han dicho adiós al tapabocas. Entre los más recientes están Ecuador, Paraguay, Puerto Rico, Uruguay, Italia, Grecia y Corea del Sur. Pero también hay naciones donde su uso es obligatorio y solo en ciudades capitales ya no es necesaria la mascarilla, como en Río de Janeiro, Brasil y Ciudad de México. La temporada de lluvia sigue haciendo estragos en el país. Desde el bordamiento del río Tarazá, en Antioquia, dejó un niño muerto y una persona herida. Además, 12 barrios resultaron afectados. Más información con Diana Ríos, periodista de Radio Nacional. Las lluvias en Antioquia han ocasionado diferentes emergencias. La subregión más afectada es el Bajo Cauca antioqueño. En el municipio de Tarazá, los ríos Cauca y Tarazá ocasionaron grandes afectaciones y la muerte de un menor de nueve años. Afectando hasta el momento 480 familias que se encuentran damnificadas y afectando muchos locales comerciales, así como el colapso de 10 viviendas y un puente peatonal. En el municipio de Caucasia, las autoridades ordenaron la evacuación de 12 barrios ante el crecimiento del río Cauca. Hasta el momento, la cifra de fallecidos en Antioquia a causa de la temporada de lluvias asciende a 23. Radio Nacional y RTBC Noticias, conectados 24-7. Por otro lado, en Malambo, Atlántico, fue declarada la calamidad pública por las fuertes lluvias de los últimos días. 90 casas han resultado afectadas. Conectamos a esta hora con Elsie Beleño. Elsie, buenas noches. ¿Y cuántas personas hay damnificadas? La declaratoria de calamidad pública fue adoptada para solicitar ayudas del orden nacional y departamental. Se reúne el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo, quien avala la declaratoria de calamidad al señor alcalde, y por parte de este, a través de un plan de acción específico, empieza a hacer el suministro de los materiales. Las autoridades hicieron un llamado a la comunidad para que estén atentos y tomen precauciones ante cualquier eventualidad. La sugerencia es que las personas o las familias aseguren sus techos y ventanas, no arrojen basuras a las calles, porque eso va a formar sedimentos en los arroyos, que también son una de las principales fuentes de inundación en las viviendas. Y bueno, o sea, debemos estar pendientes. Asimismo, les pidieron a los alcaldes que activen sus planes de contingencia para evitar emergencias. Y de Barranquilla pasamos a Jamundí, en el Valle del Cauca. 17 mil personas cumplieron dos semanas sin agua. Los afectados viven en la zona rural del municipio. Así que nos conectamos con Carlos Gutiérrez. Carlos, buenas noches. Muy buenas noches. Bien, estos usuarios afectados viven en cinco corregimientos de aquí del municipio de Jamundí. A través de Carrotanque, la administración municipal está surtiendo de líquido a la población afectada. Un chorro de agua de pozo que sale de una manguera es la única alternativa de los habitantes del corregimiento Villapaz en Jamundí para obtener agua. Este es el sustento de la comunidad, de todas las comunidades que estamos afectadas. Debido a la temporada de lluvias, el acueducto rural resultó afectado desde hace un mes. La situación tiene sin el servicio a los 17 mil usuarios de seis corregimientos del municipio. Porque yo soy docente y hasta en el colegio estamos con serias dificultades porque no hay agua potable. Las autoridades adelantan los trabajos de recuperación del acueducto. En este plan de acción quedaron las que nosotros tenemos la capacidad de responder y serán trasladadas al departamento y a la nación, aquellas que necesitan una intervención mucho más grande, como hacer nuevo trazado de vías, puentes, peatonales y vehiculares que han sido afectados. En Jamundí fue decretada la urgencia manifiesta debido a las emergencias por las precipitaciones. Y la temporada de lluvias en Bogotá tiene preocupados a los comerciantes. Por las afectaciones que han tenido en sus ventas, dicen que han bajado hasta 15%. Las últimas tres semanas de lluvias en la capital frenaron la reactivación que el comercio venía registrando desde antes de Semana Santa. La caída de las ventas en muchos de los sectores es inclusive superior al 15%. Esto debido a la inclemencia del tiempo que hoy se está viendo. Los aguaceros tan fuertes que están empezando desde por la noche y muchas veces amanece lloviendo y sigue lloviendo durante todo el día. Los sectores más afectados son los de restaurantes, calzado, talleres de servicio automotriz, ferreterías y materiales de construcción. Todas las calles son muy destapadas y no tiene por donde la gente escampar un poquito. Entonces sí nos afecta bastante. Baja mucho el flujo de gente. Los clientes prefieren esperar que baje la lluvia para empezar a ir a buscar el almuerzo. La gente viene pero muy poca porque lloviendo la gente se complica para venir. Según el IDEAM, la temporada de lluvias en la región andina podría ir hasta junio. 7 y 14 de la noche, cambiamos de tema. Continúan los problemas con el plan de alimentación escolar en Bolívar. 20 niños del corregimiento Arenas del Sur en el Carmen de Bolívar resultaron intoxicados después de consumir productos lácteos. El siguiente es un reporte de Yarima García, periodista de Radio Nacional. Los 20 estudiantes pertenecen a la institución educativa Efigenio Mendoza Sierra, quienes fueron trasladados hacia un centro asistencial por presentar dolor abdominal, náuseas y dolor de cabeza. Verónica Monterrosa, secretaria de Educación Departamental, aseguró que de inmediato se conoció la situación o activada la ruta de atención para enfermedades transmitidas por alimentos. Entre tanto, nosotros estamos a la espera de que la interventoría nos pase un informe detallado y completo de la situación para imponer las sanciones o las multas, si hay lugar a ello, si se encuentra que hubo omisión o negligencia por parte del operador. Por su parte, desde la Secretaría de Educación Departamental de Bolívar, se continuó con la recolección del componente alimenticio industrializado y se suspendió de manera temporal la entrega del Plan de Alimentación Escolar en los sodes del Magdalena Medio y la Mojana Bolivarense. Radio Nacional de Colombia y RTBC Noticias, conectados 24-7. En Cali, un peatón murió atropellado por una ambulancia que circulaba sin permiso por el carril del Sistema Mío. Las autoridades informaron que el vehículo no estaba atendiendo una emergencia. Tras la muerte del peatón en el carril del Sistema Mío, el alcalde de Cali aseguró que el servicio que prestan las ambulancias deberá ser público. Nos tienen enloquecidos, son unos irresponsables. Los señores de las ambulancias, lejos del servicio más importante, que es proteger la vida, están asesinando vidas. El caso ocurrió en la estación 7 de agosto, Oriente de Cali. El vehículo transitaba por el carril exclusivo sin autorización. Esta ambulancia no había sido despachada por el CRUDE ni estaba atendiendo en ese momento ningún caso desde el sector salud, por lo cual es necesario ya que entren las entidades competentes. El alcalde insistió en la necesidad de intervenir las ambulancias. La ciudad va a retomar el tema de las ambulancias como un servicio público, va a sancionar ejemplarmente. Según las autoridades, entre enero y marzo de este año, en Cali han ocurrido 19 siniestros viales en los que ambulancias estuvieron involucradas. Y en otras noticias, con marcha será conmemorado en el país el Día Internacional del Trabajo. Para mañana, la Policía Nacional anunció que habrá acompañamiento a las manifestaciones. Por su parte, los sindicatos afirmaron que las marchas serán pacíficas. En Bogotá habrá concentraciones en el Parque Nacional, las Universidades Nacional Pedagógica Distrital, el Puente Dignidad en Usme y el portal Las Américas. Son básicamente siete puntos de la ciudad en donde tenemos como mayor coincidencia de convocatorias. En otras ciudades, los recorridos iniciarán entre las 8 y 30 y las 10 de la mañana. En Medellín, el punto de concentración principal será el Parque Obrero. En Cartagena, la marcha comenzará en el sector Los Cuatro Vientos. En Yopal, está previsto que los ciudadanos se concentren en el Parque La Herradura. En Cúcuta, el recorrido iniciará en la Plaza Banderas y llegará al Parque Santander. En Caquetá, las marchas saldrán del Parque San Francisco frente a la Catedral Principal. 50 mil policías de manera directa estarán atendiendo las diferentes actividades que están convocadas. Primero, para garantizar, vuelvo a repetir, la manifestación pública y pacífica. Las autoridades afirmaron que habrá 4.700 miembros del ESMAD disponibles para dispersar posibles bloqueos y desmanes. Y atención a esta noticia. La policía de Bogotá encontró a Blu, el perrito que había sido robado hace unos días en la localidad de Cativá, norte de Bogotá. Katy Sánchez, buenas noches. ¿Y qué dijeron los dueños? Muy buenas noches, Lina. Y es que lo que dijeron las autoridades es que fue encontrada en la localidad de Suba, en un barrio donde una señora asegura que el delincuente le entregó la mascota y ella inmediatamente llama a las autoridades. Los detalles de este caso los tiene el coronel Camilo Torres, comandante de la localidad de Cativá. Blu se encuentra en un sector de Suba, pues todo el movimiento en medios que tuvo esta noticia, igualmente la pronta reacción de la policía judicial para iniciar esta investigación, pues pudo dar con el resultado del hallazgo de Blu. Lo que han manifestado también las autoridades e invitan a la ciudadanía a que denuncien cuando su mascota sea hurtada, sea robada o secuestrada. Es la información que se tiene desde la Policía Metropolitana de Bogotá, informa Katy Sánchez para RTBC Noticias Conectados 24-7. Noticia con final feliz. Y hoy fue celebrado el Día del Niño en Bucaramanga. Con diferentes actividades, el Festival de Crianza Amorosa, liderada por la Primera Dama, se tomó un parque de la capital santandereana. El presidente Iván Duque también participó en la conmemoración. El escenario en el que miles de santandereanos celebraron el Día del Niño fue en el Parque de las Cigarras en Bucaramanga. Familias completas disfrutaron de stands lúdicos llenos de diversión. Hay mucho movimiento y mucha alegría. Tuvimos la oportunidad de traer niños oncológicos para que vinieran a disfrutar del evento. El Festival de Crianza Amorosa tuvo como objetivo rechazar cualquier tipo de acto de violencia contra los niños. Es indispensable transferir y transmitir lo mejor de nosotros para que esos futuros sean brillantes. El presidente afirmó que al menos dos millones de pequeños reciben atención integral en la primera infancia. Ahí hay 500 mil bajo la atención del Ministerio de Educación Nacional y hay un millón y medio bajo la atención del ICBF. Con esta actividad, el Gobierno Nacional plantea promover la transformación cultural para reconocer a los niños como sujetos de derechos y prevenir la violencia en los hogares. Comenzamos Colombia en la elección 2022. Los aspirantes a la presidencia aprovecharon la tarde del sábado para exponer sus propuestas y recibir apoyos. Acá está la agenda de los candidatos. Sergio Fajardo, Luis Pérez y Enrique Gómez asistieron al debate Región Caribe. Los temas principales fueron el agua y los servicios públicos. Y vamos a hacer el tema del agua y yo me comprometo que cuando yo termine de presidente aquí hay agua. Y qué bueno que el Ministerio del Mar estuviera aquí o en Santa Marta o en alguna otra ciudad. Todo no puede estar en Bogotá. Hay que desbogotanizar a Colombia. Porque el tema de tarifas está ligado a la falta de oferta de energía. Necesitamos aumentar la generación en el país en el 150% de la demanda para que ese costo realmente baje. Por otro lado, las juventudes liberales enviaron un comunicado asegurando que apoyan a Gustavo Petro. Respetamos la decisión del director único del partido, doctor César Gaviria. Pero tomamos la decisión los abajo firmantes en representación de muchos jóvenes liberales identificados con las ideas del liberalismo verdadero, de acompañar y apoyar la campaña presidencial de Gustavo Petro. John Milton Rodríguez estuvo protestando en la plaza de Bolívar de Bogotá contra el aborto. No nos van a callar. La vida se defiende desde la concepción. Es innegociable. No progresismo, no globalismo que le echó tanto daño a nuestro país. Federico Gutiérrez estuvo en el Festival Vallenato. En Valle de Upar. Amo el Vallenato y me enorgullece como representa nuestra historia. Ingrid Betancourt y Rodolfo Hernández no tuvieron agenda pública antes de esta emisión. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Siete de la noche, 22 minutos. Comenzamos los deportes y los iniciamos montados en la bicicleta de la victoria del ciclismo colombiano. Por un lado tenemos a Iván Ramiro Sosa, quien ganó la segunda etapa de la Vuelta a Asturias y buscará, por cierto, el título este domingo en la última fracción. Y por el otro, a Sergio Andrés Higuita, quien logró una victoria importantísima en la penúltima etapa del Tour de Romandía. Andrés Villegas con el informe. Cuando el colombiano atacó en el ascenso al Alto de la Cebo, el líder sufrió una descompensación. Sosa espera coronarse este domingo como el campeón de la Vuelta a Asturias. El segundo título consecutivo para Colombia, porque el año pasado Nairo Quintana se quedó con el trofeo. Bueno, creo que el trabajo del equipo ha estado muy bien y ya yo lo he rematado bien. En Romandía, Einer Rubio se quedó con las ganas de triunfo en la orilla de la meta. A 400 metros lo absorbió el grupo y de ahí en adelante la lucha fue de los Bora. Higuita arrancó, pero Blasov lo siguió y en el mismo punto de meta levantó los brazos. Sin embargo, el triunfo fue para el colombiano. Los días anteriores he estado un poco enfermo. Cuando llega la primavera siempre siento muchas alergias y mi condición física baja mucho realmente. Finalmente, el equipo INEO celebró el retorno de Egan Bernal a entrenamientos grupales. En la foto publicada en las redes sociales del equipo aparece con el capo escuadra para el Giro de Italia, el ecuatoriano Richard Carapaz. Bueno, y cerramos con dos noticias rápidas. Por un lado, el Real Madrid logró su título número 35 en la Liga Española. Y por el otro, el Deportivo Independiente Medellín dijo presente en el grupo de los ocho tras el empate 0-0 frente a Atlético Nacional de Lina, que estuvo haciéndole mucha fuerza a su equipo. Vamos rápidamente a los goles. Lo que sucedió justamente con el Deportivo Pereira, que iba a tener un partido frente a la equidad. Comenzamos acá con Bucaramanga frente a la equidad, que iba a comenzar ganando 1-0 con esta anotación acá de Diomar Díaz. Y después, Stalin Mota tras el rebote en el guardameta para el 1-1. Empató la equidad frente al Bucaramanga, siguen ahí en la lucha. Y ahora sí el que les mencionaba, el Deportivo Pereira frente al Unión Magdalena. Gerson Mosquera al minuto 8, este buen remate cruzado de pierna derecha para el 1-0. Y después, Leonardo Castro, el ex Deportivo Independiente Medellín, 29 años de edad para él, con esta buena definición para el 2-0. Victoria del equipo Matecaña frente al Unión. Ucrania continúa soportando la ofensiva rusa. Rusia intentó invadir tres regiones, pero no lo logró. Putin y Zelensky fueron invitados al G20. El conflicto entra en su tercer mes y las negociaciones diplomáticas están estancadas. Las tropas rusas se han visto obligadas a retroceder en el noreste de Ucrania ante varios avances fallidos, mientras que en la región de Donbass, tanto Kiev como Moscú, enfrentan grandes pérdidas. La guerra está en un punto crítico de resistencia. Las tropas afianzan sus posiciones, como es el caso de Mariupol, donde 20 civiles evacuaron la siderúrgica de Azoftal, que era considerado el último punto de resistencia ucraniano. Ante esta presión armada, el alcalde de la ciudad afirmó que las fuerzas rusas han asesinado más personas que en dos meses de ataques, que la Alemania nazi en dos años de ocupación. Por el momento continúan las estrategias diplomáticas, como es el caso de la reunión del G20 prevista para noviembre, a la que Putin y Zelensky fueron invitados. El presidente ruso ya confirmó su asistencia. En la Feria del Libro, el exsecretario de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, hizo un llamado de atención para que los países cumplan con los acuerdos de cambio climático. Jairo Patiño está pendiente de este anuncio. Jairo, buenas noches. Lina Damaris, buenas noches. Efectivamente, seguimos en Corferias Feria Internacional del Libro de Bogotá, hoy con un sábado típico de Feria, lleno total, mucha gente aquí en Corferias buscando sus libros. Bien, la noticia corre por cuenta del exsecretario de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, quien estuvo aquí e hizo un llamado de atención importante acerca del tema del cambio climático. Los televidentes recuerdan que este diplomático, cuando estuvo en Naciones Unidas, fue quien lideró el Acuerdo de París, uno de los más importantes de las pasadas cumbres COP. Pues él hoy le hizo, desde aquí, desde Bogotá, desde la Feria del Libro, un llamado a los líderes del mundo para que controlen el calentamiento global. El llamado es de uno de los líderes del Acuerdo Climático de París, en su momento visto como un gran logro de una generación, pues fijaba una meta global, mantener la temperatura por debajo de los dos grados. Hoy ese asunto es uno de los pendientes más urgentes por parte de las potencias mundiales. El tema más importante que enfrenta la comunidad internacional, más urgente y más peligroso, es el cambio climático. Sin abordar este tema, no se puede hablar de desarrollo sostenible. El exsecretario general de Naciones Unidas llamó la atención sobre el carácter obligatorio de este tipo de tratados entre las naciones. El cambio climático es un tratado que una vez ratificado por los países debe ser adoptado y debe ser de obligatorio cumplimiento. ¿Cree que a los líderes del mundo les falta mostrar más voluntad? Me preocupa que los líderes del mundo no hayan mostrado suficiente voluntad política, no se han dedicado suficientes recursos para dar una educación necesaria al respecto. Ban Ki-moon participó en la presentación de su libro, aquí en la Filbo de Bogotá, en el que hace un llamado a la Unión. Fueron realmente pocos los medios de comunicación que tuvimos acceso a este encuentro breve con los periodistas del secretario general de Naciones Unidas, pero por supuesto, RTBC Noticias estuvo allí conectado con la información cultural y con las noticias que surgen aquí en Corferias. Es todo lo que tengo por el momento. Me despido. Continúen ustedes. Muy buenas noches. Y en la edición número 55 del Festival de la Leyenda Vallenata fueron elegidos los nuevos reyes infantiles en la categoría de acordeón. Triunfos que, según los asistentes, demuestran que hay música vallenata para rato. Con sus interpretaciones, habilidad para el acordeón y mucho carisma, lograron cautivar al público y al jurado de Valledupar. La disciplina y la perseverancia fueron clave para ser rey vallenato del acordeón. Fue difícil, pero para adelante siempre, nunca eché para atrás, siempre positivo, positivo y obtuve la corona. Conservar el legado cultural y crecer junto al folclor son las aspiraciones de los niños y niñas amantes de la música vallenata. Me siento muy feliz, orgullosa por poder mostrar el talento, poder mostrar que las mujeres también tienen talento para el acordeón, para la música vallenata. Me siento muy orgullosa de eso. De muchas ciudades y llamados por la caja, la huacharaque y el acordeón, llegaron los aspirantes a la corona del rey. Expertos dicen que estas categorías están tomando fuerza dentro del festival y ayudan a fortalecer este semillero. Es que talento es lo que hay en Valledupar, ¿no? Así es, y es que el vallenato además es nuestra música. Claro que sí. Hasta aquí RTBC Noticias de sábado, pero mañana muy puntuales a las 7, ¿no? Así es, pero sigan ustedes conectados con toda nuestra programación de Señal Colombia. Nos vemos. Feliz noche. RTBC Noticias, emisión fin de semana. RTBC Noticias, emisión fin de semana.